los potenciales evocados son estudios que nos permiten ver cómo se encuentra la vía de diferentes tipos de conducción tenemos diferentes tipos de potenciales evocados tanto los visuales como los auditivos y los somatosensoriales permiten saber por ejemplo cómo se encuentra la conducción eléctrica desde la punta de mis manos o desde mis pies hacia el cerebro o de mis ojos o de mis oídos cómo es que se capta esa información igual a través del cerebro son estudios seguros son poco invasivos son estudios que se pueden hacer en cualquier persona por ejemplo en niños pequeños nos permiten conocer si hay algún problema auditivo o visual desde muy tempranas edades